Bueno, vamos a aprender la bomba de energía X. Son Goku, Vegeta y Son Juan contra mi. Y el 3 de nivel 50. ¡No! 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 ¡Ou! ¡Va a ir a cagar! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡Dios! ¡Esa ha volado a Benki! ¡Esto la tenía que tener que aprender! ¡No me ha amarrar! ¡No! ¡Lleva! ¡Yup! ¡Lleva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah, me loco! ¡Yo estoy llevando! ¡Yo estoy llevando! a ver en el combate me ha gustado esa idea ¡Au! 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 ¡Lógrafo! ¡Vamos! ¡Nos vamos a dejar que se dedique! ¡Vamos a tirar! ¡Berfaita! ¡Oh! ¡Toma vosotros! ¡Vamos! 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 ¡Al suelo! ¡Ruptura! ¡Venásame! ¡Y ahora fin de la partida! ¡Se acabó! ¡Ha forzado, eh! ¡Muy bien, mira! ¡Golpe de martillo de dragón! Pero necesito aprender antes Tijeras, definitivo, en el nivel 3 ¡Vamos!